No puedo perder mucho tiempo y mis amigos y yo tenemos un poder, un poder que no cualquier ser humano tiene y ese es poder tomar la forma que queramos. ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo, su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una videoreseña de un libro que este prácticamente ya he mencionado muchas veces en muchos videos. Y la neta, este libro está muy padre, es increíble, son muchos porque es la serie hasta ahorita más larga que me he atrevido a leer y ya voy ya en la mitad. Así que para callarme y empezar a divertirlos voy a traerles la videoreseña del libro Animorphs, la captura de K.A. Aplegat. Este libro como podemos ver es el primero de la gran colección de 54 libros, más aparte los 4 que vienen en medio que se llama la saga Animorphs Mega, por no decir 4 extras que habla de otros personajes. Este libro se ve muy bueno, está muy chido, tiene una trama muy original, tiene la cantidad de 146 páginas. De hecho admito que este fue el primer libro con el que estrené mi Kindle e incluso en la actualidad están sacando una nueva edición como podemos ver aquí. Y en esta se ve como los personajes tienen la imagen que se transforma en animal. Y este libro cuenta la historia de 5 personajes, Jake, Marco, Rachel, Tobias y Casey. Estos son 5 amigos que ellos cuando empezó la historia eran unos chicos normales que les gustaba ir al cine, que les gustaba ir a la escuela. Rachel es un amante de la moda, Marco es un amante del deporte, Jake le gustan los videojuegos, Casey le encantan los animales, Tobias es un chico muy distraído. Y entonces toda su vida cambia en un día cuando misteriosamente una nave aparece cerca de donde ellos estaban. Ellos al principio van creyendo que es otra cosa, pero luego cuando se acercan y ven que literalmente hay un extraterrestre saliendo de esa nave. Entonces lo ven y ven que es un extraño alienígena con forma de centauro, pero que aparte tiene unas extrañas antenas, no tiene labios y les advierte que su planeta va a ser invadido por una raza extraterrestre conocida como los Yerks. Estos son unos insectos que son muy pequeños, se meten en los cerebros de las personas y son capaces de controlar todo tu cuerpo. Y de hecho así lo mencionan al inicio de cada libro, sin embargo él les otorga el poder para mutar para poder convertirse en animales y defenderse. Nada más que tienen la condición de que si se pasan dos horas quedarán atrapados. Entonces Jake y sus amigos se meterán en una serie de aventuras, problemas y misterios y cosas que al verlo cada libro te quedas callado. ¿Y qué podemos ver en este libro? Admito que yo lo conocí por la serie de televisión que hicieron en los 90 y aparte que tiene muchas referencias porque como ya dije en otro video, en la serie son adolescentes y aquí son niños. Aquí yo siento que los libros primero me están ayudando a amar más los personajes. La serie que yo vi solo fueron de 27 capítulos en dos temporadas y tristemente Nickelodeon nunca estrenó la segunda, pero sí la estrenó Canal 5. Pero en los horarios que yo iba a la escuela así que nunca vi la serie ni supe cómo terminó. En cambio aquí en los libros me gusta porque siento que estoy conociendo mejor no solo las fases en las que cada personaje se transforma en un animal, sino también las fases de cada personaje desde una mente muy inocente que es la de un niño de solo 12 años. Jake en este libro nos cuenta cómo él vive el problema no solo de enfrentarse al saber que su hermano es un controlador, no solo al saber que su planeta está en peligro, sino también en que toda la responsabilidad que hay en un niño de 12 años y como en todos los libros que él los narra, va a saber que sí. Los libros de Animorphs están narrados en el orden del cinco personajes. El primero se narra por Jake, el segundo se narra por Rachel, el tercero por Tobías, el cuarto por Casey, el quinto por Marcos y después se repite el orden con la excepción de que el octavo se narra por otro personaje. Estos libros la neta están muy buenos. Si te interesa que siga haciendo reseñas adelante, yo te puedo decir dónde puedes descargar. Yo lo recomiendo para empezar a leer, para empezar a amar la literatura y sobre todo amar lo que es importante y lo que no. Por eso a estos libros te doy la cantidad de cinco estrellas, porque los libros están chidos, interesantes, intrigantes y me cayó. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Síganme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar al libro. Manual de Cabecera para hablar mejor, que esta es una colaboración con la Editorial Selector. No se lo pierdan y bye.